¿Qué es la secuencia numérica? Acompañando un movimiento en forma de cruz sobre cada una de las letras. Conforme vas repitiendo el código numérico con tu dedo índice, vas realizando un movimiento en forma de cruz. Ese movimiento se repite sobre cada una de las letras. Al igual que el código numérico correspondiente a la apariencia que vas a asistir, se va a repetir nueve veces sobre cada letra. El código numérico nueve veces por cada letra. En este ejercicio tienes 81 repeticiones del código numérico, divididas en nueve secuencias de nueve. Por lo tanto, está en ti mantener el foco de la atención para la continuación del ejercicio hasta finalizar el nombre completo de la persona. Comenzamos Repetimos el código. 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 Amén. Gracias, Padre. 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 Amén. Gracias, Padre. 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 51843 1482 Amén. Gracias, Padre. 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482. Amén. Gracias, Padre. 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482. Amén. Gracias, Padre. 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482. Amén. Gracias, Padre. 51843 1482, 51843 1482. Amén. Gracias, Padre. 51843 1482, 51843 1482, 51843 1482. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Amado Maestro Gregorio Hernández. Amado Maestro Hilarión. Amada Señora Higía. Amado Arcángel Rafael. Amada Arcangelina Regina. A todos los seres que sirven al rayo verde de la curación. Gracias por este servicio de amor que acepto realizado ya.